Nunca puedo tomar ya el sol, en realidad ya no debo de tomar nunca más el sol por prescripción médica y por salud. De una noticia de esas te sacude terriblemente y aunque fue un episodio, vamos, que no se ha repetido. Preocupó porque si de repente lo que se vea sí se asusta. Eduardo Capetillo publicó una fotografía en el hospital, lo que causó mucha especulación en las redes sociales y en los medios de comunicación. De realidad que nos toca vivir, queridos amigos, entonces verdaderamente hay que levantarse todos los días como si fuera el último día que vas a venir. Eduardo Capetillo, apreciado actor en la televisión mexicana, ha sido reconocido por su vida discreta y ejemplar en el ámbito familiar a lo largo de los años. Sin embargo, recientemente, se ha revelado que enfrenta un difícil desafío, ya que hace algún tiempo anunció con pesar haber sido diagnosticado con una grave enfermedad. A pesar de este diagnóstico, Capetillo demuestra su valentía al someterse a tratamiento y dedicarse diariamente a la lucha por su bienestar, demostrando así su fortaleza en medio de la adversidad. Eduardo, destacado actor de la televisión mexicana, es apreciado por su sobresaliente habilidad en la actuación, el canto y la conducción, lo que lo convierte en una figura polifacética admirada por su versatilidad artística. Su talento abarcador ha contribuido a consolidar su posición como un artista multifacético y versátil en el ámbito del entretenimiento, ganándose el reconocimiento y aprecio del público. Además, Eduardo Capetillo está casado con Vivi Gaitán, y juntos han compartido casi tres décadas de vida, durante las cuales han procreado cinco hijos. Son reconocidos como una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo. Sin embargo, recientemente han surgido noticias sobre su separación. Aunque por años han mantenido una vida alejada de los escándalos y han sido considerados una familia ejemplar, parece que Eduardo Capetillo enfrenta desafíos en su vida personal. Hace unos meses, Eduardo Capetillo reveló públicamente que enfrenta una enfermedad degenerativa en la piel. Desde entonces, ha transcurrido un tiempo considerable desde esta desafortunada noticia. Recientemente, el actor compartió con su audiencia detalles sobre su estado de salud actual. Dada la naturaleza ilimitada de esta enfermedad, según lo que Capetillo ha compartido, se ve obligado a tomar medidas para protegerse constantemente. Esto implica el uso regular de bloqueadores solares, cuidados específicos en su alimentación y la evitación de la exposición directa al sol. Estos cuidados son fundamentales para su bienestar en la lucha contra los efectos de esta condición dermatológica. El reconocido cantante también participó en una nueva entrevista en México, donde abordó nuevamente el tema de su salud. Esto se produjo después de que en junio de 2021 hiciera pública la confesión de haber sido diagnosticado con esta grave enfermedad de la piel. El esposo de Vivi Gaitán solía exponerse al sol con frecuencia en el pasado, una práctica que desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la enfermedad. Frente a esto, Eduardo Capetillo reconoció que tomó una decisión radical respecto a sus hábitos de vida con el objetivo de prevenir la reaparición de la enfermedad. A pesar de su padecimiento, el actor se erige como un destacado ejemplo a seguir, persistiendo en su trabajo y esforzándose por experimentar mejoras cada día. Aunque el diagnóstico inicial sumió a Eduardo Capetillo en una profunda depresión, él compartió que su esposa e hijos fueron un pilar fundamental que lo ayudó a salir de ese oscuro lugar de tristeza y desánimo. Su determinación y el apoyo de su familia destacan la fortaleza emocional y la resiliencia que ha demostrado en medio de la adversidad de su salud. Enfrentar un diagnóstico como este no es fácil para ninguna persona. Eduardo Capetillo, quien ha estado fuera de la televisión por un par de años, compartió que está planeando su regreso a la pantalla. Con este nuevo proyecto, se espera que el exintegrante de Timbiriche pueda recuperar la popularidad y el éxito que alcanzó con telenovelas como Marimar, Alcanzar una estrella, Baila conmigo, Soy tu dueña y La otra cara del alma. Después de un periodo de 10 años alejado de la actuación, Eduardo Capetillo está listo para regresar con un nuevo proyecto. Pronto se unirá al elenco de, Donde hubo fuego, una de las nuevas series de Netflix que estará disponible en la plataforma. En este proyecto, compartirá créditos con su hijo, Eduardo Capetillo Jr., marcando no solo su retorno a la pantalla, sino también una colaboración especial con su propio descendiente en el ámbito actoral. A pesar de su retorno a la actuación, la inquietud persiste entre los seguidores de Eduardo Capetillo, quienes han estado preocupados por su salud desde que anunció hace un año que padece una enfermedad de piel. Este padecimiento, con el cual deberá convivir de por vida, ha llevado al actor a tomar una decisión contundente, no se expondrá nunca más al sol. El protagonista de, Marimar, confesó que ahora enfrentará este problema el resto de su vida debido a la falta de cuidado cuando aún tenía la oportunidad de hacerlo. Aunque su salud podría influir en el retorno del actor a las actividades del medio del espectáculo, él reveló que está controlando esta enfermedad sometiéndose a diversos tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Otra noticia que ha generado tendencia en este año 2024 es la crisis matrimonial por la que atraviesan Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo. Vivi Gaitán, destacada en los ámbitos de la música y la actuación en telenovelas, y Eduardo Capetillo son reconocidos por ser uno de los matrimonios más estables en el mundo del espectáculo. A pesar de su imagen de estabilidad, han surgido polémicas y rumores que involucran a Eduardo Capetillo, situándolo como un hombre supuestamente más machista y controlador. Se ha especulado que no permite que Vivi Gaitán trabaje y que la ha excluido de obras de teatro y telenovelas, argumentando que no desea que tenga compañeros masculinos. Estas controversias han generado debates y discusiones en torno a la dinámica de su relación y han dado lugar a diversas opiniones por parte del público y los medios. También se ha comentado que Eduardo Capetillo acompañaba regularmente a Vivi Gaitán a las audiciones de obras de teatro y a sus presentaciones, y que preferiría que todo el equipo masculino de Gaitán fuera del agrado de él, posiblemente para evitar la presencia de hombres que no sean de su confianza en el entorno laboral de su esposa. Estas afirmaciones han generado aún más especulaciones sobre la dinámica de su relación y el posible control que ejerce Capetillo sobre la carrera profesional de Gaitán. A lo largo de los años, han circulado especulaciones sobre el control que ejerce su esposo en la famosa que decidió retirarse de su carrera profesional para dedicarse al cuidado del hogar. Sin embargo, la pareja ha afirmado que han sabido manejar las situaciones de manera saludable. Durante un breve encuentro con los medios el pasado mes de diciembre, durante una alfombra roja, compartieron que, aunque su relación no es perfecta y han enfrentado crisis, y seguir adelante. Por su parte, Vivi Gaitán indicó que nunca han pretendido presentar la imagen de un matrimonio perfecto, ya que ambos tienen defectos y virtudes. No somos perfectos, ni queremos vender la idea a nadie y mucho menos a las parejas de que somos una pareja perfecta. Él tiene sus defectos y sus virtudes y yo también, pero hemos sabido acoplarnos y hemos sabido sobrevivir a todo con mucho amor, afirmó la actriz. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.